El Instituto Federal Electoral abrió un nuevo módulo en Morelia debido a la enorme cantidad de ciudadanos que solicitan la reposición de su credencial de elector para votar en las elecciones federales del 1 de julio. Este módulo está ubicado en la calle Valentín Gómez Farías, número 525 en el Centro Histórico. Hasta el día 29 de febrero para solicitar reposición por robo, pérdida o deterioro grave de la credencial. Se podrá renovar la mica hasta el 29 de febrero, solo que no haya cambio de datos. Y el plazo para recoger la vence el 31 de marzo en el módulo que se solicitó. Que también estará funcionando hasta el día 31 de marzo para la entrega de las credenciales de todos los ciudadanos que han realizado un trámite de actualización. Este nuevo módulo fue instalado en esa zona porque es fácil de ubicar y hay gran concentración de espacios públicos. Consideramos que seguirá incrementándose la demanda ciudadana y que podrá ubicar fácilmente este módulo. Los trámites de credencial serán reabiertos hasta el 2 de julio para que los ciudadanos puedan solicitar su mica IFE y votar en las elecciones siguientes. Con información de Karina Rey, que informa Cuasar TV. La telenovela más exitosa del momento. Una familia con suerte. El musical. Con Arad de la Torre. Mayrin Villanueva. Luz Elena González. Alicia Bachado. Y varios artistas más. Domingo 4 de marzo. En el Palacio del Arte. Dos funciones. 5 y 7.30. Un show musical único. No te lo puedes perder. Una familia con suerte llega a Morelia. Promoción entrada general 100 pesitos. Y de pronto un día de suerte se hizo.